¡Fuera Peña Nieto! Ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, bandidos, orquídeos y fortaleos. Pero de tanto morimos, al menos no tenemos la nada de gente de decir cómo queremos morir. ¡Paso relojado! ¡Paso relojado! ¡Ahí va el arco! ¡Ahí va el arco! ¡Uh! ¡Es una alerta que se echa una alerta! ¡Ahí va el arco! ¡ wam! ¡Voeee! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta al que camina! ¡Alerta al que camina! La lucha estudiantil por América Latina. ¡Arlistas! ¡Alguien! ¡Jamás manipulados! ¡Artistas! ¡Aliados! ¡Jamás manipulados! Artistas! ¡Aliados! ¡Jamás manipulados! ¡Jamás manipulado! ¡Jamás manipulado! ¡Jamás manipulado! ¡Alguna! ¡Alguna! Hay luz, se ve la luz el ámbago que cae en salud hay luz, que oye una voz que suena a formación principal Somos los seres humanos que busca la venta en la historia y la guerra está venjando es el ciento treinta y lo que está marchando Hay luz, se ve la luz el ámbago que cae en salud hay luz, se ve la voz que suena por las calles y para como su patrón que busca que busca que se ve la luz que se ve la luz que la guerra está temblando es el ciento treinta y lo que está marchando hay luz, se ve la luz que cae en salud hay luz, se ve la voz que suena por las calles y para que se ve la luz que se ve la luz que se ve la luz que cae en salud hay luz, se ve la voz que suena por las calles y para que se ve la luz 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 Artistas, aliados, jamás manipulados. Na-la-la, na-la-la, na-la... ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Salidas At máximo ¡Fuera Peña! 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 ¡Media Punto! ¡Media Punto! ¡Media Punto! ¡Media Punto! ¡Media Punto! ¡Media Punto! ¡Ni un battle free! 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 ¡Ni un battle free!